Hoy, señor ministro, señor gobernador, estamos viniendo de vuelta por otras oportunidades. El programa de competitividad hoy permitirá extendernos un poquito de vida en conversación con el presidente de Bolivín. Estamos llevando una oportunidad, un proyecto que va a ser diseñado para la gente que está trabajando en la calle y las piernas, de tal manera que el trabajo pueda ser importante. Señor Eugenio Martínez Limeño, presidente de la cooperativa Yuyupajú de la colonia Sanja Monotín. A lo largo recibimos EBT y beneficios a través del Ministerio de Industria y Comercio, que tiene efectivo de 200 millones. A lo largo invertí, que tiene obras, 25 metros de construcción para almacén de consumo, oficina, baño. A lo largo de la cooperativa Yuyupajú para acopio de leche. Lo recibí ahí, que tiene tanque de leche de mil litros. Voy familia a la cooperativa Asociación, hoy me he 36 familias dentro de la cooperativa. A lo largo de la cooperativa Yuyupajú beneficia a la colonia. La colonia ahora es con 350 pobladores. A lo largo de la cooperativa Yuyupajú beneficia y a lo largo de la cooperativa Yuyupajú a través de la cooperativa Yuyupajú. La cooperativa Yuyupajú es la comunidad del Distrito de Orquesta del Departamento de Concepción. La cooperativa Yuyupajú es la presidenta del Comité Santa Teresita. La cooperativa Yuyupajú es la organización de la cooperativa Yuyupajú. La cooperativa Yuyupajú es la organización de la cooperativa Yuyupajú. Actualmente es la primera oportunidad de entregar a la cooperativa Yuyupajú con el proyecto Panadería al Ministerio de Industria y Comercio. A ver, bien confiado que el doctor Gustavo Leite, omejata, omejata, omejata y apoyo y su confianza. A ver, que no hay confiado y creímoso que vamos a actuar, vamos a trabajar en forma legal, vamos a colaborar con el gobierno nacional, con todos los autores sociales, entidades públicas y privadas, porque vamos a tributar IVA. Creemos que si echamos 10 bolsas al día de panificado, este año nosotros cubrimos nuestro primer proyecto de panadería. Lo que yo soy, yo soy un proyecto de panadería, omejata, 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 omejata y su confianza. La pregunta es, ¿cómo se conoce? Omejata, 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 omejata. el señor presidente entonces la documentación la presentación en menos de 15 días la respuesta ya que la trabajo, la comunidad cal viva artesanalmente la presentación la elaboración de cal hidratada terminada la producto los paraguayos no tenemos por qué ser pobres salir de la pobreza depende de nosotros yo veo en todo Paraguay Paraguay Uruguay Paraguay Uruguay nuestro gobierno lo que tiene de diferente es que apoya a quien quiere salir adelante y apoya efectivamente acá mi gente me conoce me conoce el gobernador Borlado también el gobernador Mambay cuando me invitan para ir a ver algo yo no quiero ir a ver cosas que van a ocurrir yo quiero ir a ver cosas que ya ocurrió entonces hoy yo vengo a ver que hay 5 proyectos que ya funcionan y 5 que en el Chubumé van a estar funcionando y eso es lo que quiere el presidente de la república nosotros estamos cansados del cuento durante muchos años nos contaba una historia un majeta mañana de la ayuda un majeta para la ayuda o allá o por qué no entonces esa es la diferencia yo le quiero traer un mensaje muy especial del presidente Carlos él sabe que estoy acá me dijo decirle a los concepcioneros que nos pasa un día porque yo soy un hombre de compromiso nos pasa un día sin que me levante y no piensen ellos cómo van a cumplir y ahora estamos cumpliendo chiquititos vamos a seguir vamos a seguir y vamos a seguir esa es la realidad nosotros somos nada más que empleados ustedes nosotros estamos acá de paso para hacer que su vida mejore y nosotros creemos que la vida de la gente tiene que mejorar con su vida tiene que mejorar porque trabaja y si vos antes me dicen acá los amigos 8 horas después de mil ladrillos allá para cojarnos 8 horas después de mil ladrillos hasta de ganar ¿no te ganas la plata allá? esa es la realidad que nosotros queremos transformar la plata ya ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! Gracias por ver el video.